Daros incorpora a Miguel López, vamos a ver si puede continuar. Hugo Mayo... Deja seguir el colegiado, Hugo Mayo que va a ser por un lado atrás, el disparo... De Alex López para el C1 de Vigo. 32 de la primera parte, el C1 se adelanta con ese disparo de Alex López. C1, Betis 0. Y ahora le ha pagado el... ¿Recuerda lo que pasó en Salamanca? En Salamanca, Betis, estando... Otra vez. Héctor. Se quedó fuera, Héctor Juste. Y se quedó fuera y recibió dos goles cuando estaba con tiempo esa hora. Ha pasado algo similar, ¿no? Ese trastoque de defensa, sobre todo, ahí Momo va muy flojita, se la lleva con la mano. No, 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 no. Es mano, pero vamos. Mano con un piano, como la otra del penalti, ¿no? Ha sido Mano de Hugo Mayo, pero bueno, la jugada viene porque ahí Momo entra un poco flojo, se la lleva a Hugo Mayo de forma irreglamentaria, ¿no? Con la mano, pero se produce el primer gol del Z cuando estaba el Betis con...